hola a todos mis amigos de este video es un nuevo video de server survival pp si que estamos aquí de vuelta en blur kit craft para el episodio 3 que aún no subo el episodio ya lo tengo renderizado y todo y para uno lo subo no sé llegar de grabar el episodio 3 ok bueno en este episodio vamos a empezar creo que con la base como ven ya tengo esta zona lista desde el segundo episodio y vamos a empezar hay que la de hecho tengo mucho el ahorita vamos a ir un mundo bueno ya es y ahora tiene por ahora como quiera comenten un gobelag o sea ya le di clic y lo que tarda en abrirse lo que tarda en quitar bloques o sea traigo mucho la no es el servidor esta vez es mi internet porque me metí a otro server si también o sea estoy igual o peor así que ahorita vamos a salir dentro del server les voy a mostrar algo lo que quiero hacer porque aquí va a ser muy difícil hacerlo en sobre al puro es una cosa que quería comentar es que mandó el rango youtuber joven tengo el rango youtuber y trae algunas que otra ventaja como por ejemplo ir a la tienda y mierdas así como no tengo dinero no se le mande que la gente me habla que no no tengo dinero lo he gastado en armaduras y cosas así o sea que vamos a ver vamos a comer esto no esto joven también tardo mucho mucho en comer en matar animales dice que me está matando elvis qué joven tus me ayuda me está matando elvis no puedo tengo la colega ahorita no el señor no me sigue en el celular entonces me molesta un poco bueno como iba diciendo tengo mucho larga así que vamos a ir ahorita un mundo más vamos creo yo de una vez si no había ningún problema o sea lo que les quería mostrar ya tengo más o menos los preparativos para lo que quiero hacer creo que era aquí si estoy seguro de que era este mundo está está agrandando mundos a lo menso si este era el mundo eso es lo que quiero hacer eso es lo que quiero hacer más o menos con la base se parece más o menos vamos a cargar un poco los chinos para que me dejara un poco el ángel celular no se me enseñan los mensajes que era el celular de mierda eso es lo que quiero hacer voy a utilizar mucho el cuarzo el cuarzo lo voy a utilizar a mi favor debido a que tengo así como que bastantito y pues me gusta el cuarzo vamos cualquier cosa con cuarzo se ve bonita así que más o menos sería esto tendría la mesa de encantamientos tendría del otro los hornos tendría tres hornos pero son totalmente automáticos o sea yo puedo echar un huevo de cosas aquí arriba y en la cual ya no hay una puta mierda pero vamos todo sería cocinando aquí o sea que no habría ningún problema también aquí hay cositas que se está cocinando mes de encantamiento es casual imposiblemente con la mesa de encantamiento también ponga la ambiles también también ponga ambiles pero no estoy muy seguro muy bien dónde ponerlos vamos a ver un poco de cuarzo un poco de cuarzo vamos a ver cuarzo aquí está vamos a poner esto así para que eso se vea más o menos bonito ok otro ahí y otro ahí no así no así creo que así va a estar bastante bastante bien si creo que en la zona esta de la de la mesa que también voy a poner cofres posiblemente esta sea la cantidad de cofres a lo mejor si llego a necesitar más pues expanda la zona y ya está la puede exponer todavía para acá los bloques que quiere y también para allá son bastantes cofres son 4 2 4 6 8 10 11 por 4 son 44 cofres dobles o sea que son bastantitos y tendría un bico en el medio con velocidad 1 digo o si lo puedo lo hago velocidad 2 porque vamos son un huevo de bloques que hay que tener pero vamos para ir corriendo y ya está o sea hay un poco de lag en la zona de de vial beacon y mierdas así eso sería más o menos lo principal que me gustaría hacer pero también en un futuro me gustaría esto estaba pensando en este camino hacerlo un poquito más hacia allá y de aquí sacar unos caminos uno para allá y otro para allá porque pienso construir un par de cosas ahí que van a ayudar bastante y tengo una bueno pienso hacer una gran experiencia también ya encontré un spawner y todo creo que eso no lo grabé creo que no lo subí vamos a bajar pero si encontré un spawner de esqueletos y posiblemente haga un camino especial para bajar ahí queda bastante queda aquí cerca de casa entonces no va a haber ningún problema para atrás no sé muy bien qué poner también estuve pensando que la zona de los ambiles estuviera de este lado pero no me termina de convencer del todo esos caminos los voy a hacer mucho más extensos debido a que siento que la zona es muy pequeña el patrón es simple se utilizan bloques de cuarzo de esos puto celular de mierda te podrías callar por favor se utilizan estos bloquecitos es más déjenme por el celular o sea es que mi maldito celular es un mierda voy a bajar todo el volumen porque no sé por qué no lo había hecho antes ya está vamos a tirarlo por allá y aquí está utiliza utiliza slabs utiliza escaleras utiliza estos bonitos bloques de cuarzo y esto es lo principal que utiliza cada cinco se pone una de esas cositas también vamos el suelo es caro vamos como no tiene una maldita idea o sea es muy muy caro hacer este suelo bastante mucho muy caro vamos a poner esto aquí esto aquí como iba esto sin select el otro pilar aquí y un slap a ver voy a mostrar entendido más o menos como es por si alguien lo quiere llegar a ser también alguna vez vamos a quitar estos bloques vamos a quitar esto aquí y esto aquí en cada intersección o bueno por toda la orilla irían estas mierdas así o están en los bloques de cuevas irían estas mierdas de este lado vamos a poner time set day time set day irían esas cositas así súper bonitas luego supongamos que vamos a redstone vamos a poner agarrar un bloque y vamos a agarrar una lámpara supongamos que este fue el último no aquí mejor mejor aquí al revés ok se ponen dos sin selects acá al lado de la lámpara vamos a romper todo esto de aquí se ponen dos sin selects acá al lado esto lo he hecho más abajo porque soy imbécil uff es que vamos me acabo de despertar no tiene mucho que me despertar si este me acabo de sin selects sin selects sin selects se ponen dos de estos acá al lado se completan con los pilares ahí es uno dos tres cuatro y el quinto sería otra lámpara el quinto sería otra lámpara y a cada lado se vuelven a poner los sin selects aquí y así es que el patrón uno dos tres cuatro el quinto es la lámpara uno dos tres cuatro y ahí el quinto sería la lámpara es como son los caminos principalmente que intersección pues se pone ahí un lindo patrón y ya está así que pues esto es más o menos lo que quiero hacer voy a ver si ya no tengo lag en el servidor para poder me poner a trabajar si no pues son las dos de la tarde si no voy a tener que esperar así como con ratillo para poder grabar en paz porque vamos con el lag no me gusta grabar con lag es algo que no soporto así que nos vemos ahorita y bien chicos ya más o menos se me ha quitado un poco el lag así que bueno antes que nada un suscriptor se ha metido a la partida y me ha pedido que le mandara saludos mister treco un saludo para ti joder gracias ya saben ya se metió en el city for clan y todo saque todo perfecto ahí como ven el clan sete cuatro saque mola sin duda alguna vamos a agarrar fue un poco de minería ya se más o menos estaba quitando el lag y dije sabes que voy a ir un poco de minería a ver si se mejora un poco más la conexión de rato y pues si se ha mejorado más o menos vamos a hacer estos bloques que estoy juntando bloques quiero un beacon bueno todavía me falta el luider y esas mierdas pero ya lo trataré de matar en algún episodio o si no compro un beacon y ya está digo no creo que haya tanto problema para comprar uno casi dos stacks de bloques ya la verdad son bastantes y ya no sé ya no tengo mucho espacio para poner ores aquí eh voy a tener que hacer algo al respecto vamos a poner esta mierda aquí vamos a agarrar esta espada y vamos a poner esta acá que hay algo que quería hacer así tengo como ven tengo 34 niveles y creo que es hora de encantar algo que encantó me gustaría encantar una espada una espada que tenga looting 3 una espada que tenga looting 3 porque no tengo ninguna que tenga looting 3 es algo así como que un poco mierder tengo esta pero trae fire aspect y el fire aspect la verdad no me ayuda mucho con looting 3 así que voy a agarrar un par de menas de estas voy a agarrar un pico de fortuna vamos a poner esto aquí y vamos a ponerlo ahí está con este escribe que la hago fortuna 3 por favor 10 diamantes y ya está ok vamos a poner esta espada que la quiero terminar de gastar y palitos 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 espero bueno yo creo que tengo una espada hecha esperemos que pueda que me sale looting 3 vamos a ver looting 3 looting 3 knockback 2 es un poco mierder knockback 2 la verdad no me sirve absolutamente de nada voy a agarrar la espada esta de looting y voy a matar un par de vacas porque voy a encantar libros y me hace creo yo que es lo más inteligente por mi parte a ver muere uff que lag lag de fps digo aquí mucha vaca acumulada que coño me ha pegado que me estás comentando loco no sé que me ha pegado así una vaca que me estás comentando ahí está 5 de 4 vamos looting 3 aporta muy mucho bastante vamos a agarrar un poco de caña corre coge tus tu puedes con tus habilidades ninja ahí está 46 de caña digo he restado que no tengo caña de una manera bestia o sea que si tengo aquí como que bastantilla vamos a hacer esto papel vamos a hacer esto así y esto así ok 5 libros que se agradecen plus protection no sé que es peor eh no sé que es peor uff bueno esta espada ha salido bastante bien colega me vas a dar algo bueno voy a hacer esta espada de diamante a ver si me puede salir algo mejor esperemos que si o si no me hago un hacha posiblemente un hacha también me voy a servir vamos a ver un knockback 2, otro knockback 2 protección 3 me quedo con la protección 3 no está mal ay madera quiero una maldita espada de looting de rato voy a preguntar si alguien tiene una espada de looting que me venden en el servidor porque la verdad que estoy así como que necesitado de una vamos a dejar el papel aquí y vamos a dejar el hacha no los minerales aquí ok me voy a ponerse aquí para skype ok creo que es hora ya de empezar con las construcciones so vamos a dejarse primero joder que ando bastante bastante mal donde quiero empezar a hacer esta mierda creo yo que el punto indicado mas o menos de como esta construido calculando la distancia de los bloques creo que aquí creo que este podría ser el medio me convence bastante que a este sea así como que el no aquí no más o menos aquí si aquí me gusta la base este va a ser el donde voy a empezar a construir así que voy a ir aquí aquí va a ir una puta mierda vamos a hacer 4 de estos aquí a ver si va a correr el patrón la verdad no estoy muy seguro de como era y no estoy muy seguro de como terminar de craftar los bloques porque se que esto se hace así y no se como se hacen los sincelets osea por eso no hay ningún problema esto se hace sencillo bastante bastante sencillo tengo 3 stacks de estos y no se muy bien como coño se hacen los sincelets eh no se como se hacen los sincelets así ok no se como se hace creo que voy a tener que buscar el crafteo así que voy a cortar y voy a buscar como coño se craftean estos bloques eh y bien chicos creo que yo creo que es hora de empezar aquí con el camino he recogido todos los materiales que necesito así que vamos a poner uno de esos aquí y otro de esos aquí y ya esta eso va a ser lo que voy a construir así que espero que les sea no es mentira ok tengo los pillars estos quartz tengo los sincelets estos quartz perfecto si 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 muy bonito ok ahora vamos a hacer caminos de 3 oh shit dude estoy viendo que el camino que el camino ese si va a ser muy mucho bastante caro voy a dejar el volumen de video que lo escucho bastante alto va a ser mas o menos hasta aquí creo yo aquí creo yo que esta bien nada mas para que se hagan una idea de que es lo que es lo que voy a hacer me van a faltar estos bloquisitos de redstone bueno me va a faltar de todo he estado mas o menos testeando y si me va a faltar mas o menos de todo si son bastantes materiales los que necesite esta mierda pero vamos si quiero que sea bonito pues voy a tener que gastar muchos materiales muchos materiales que todavía no tengo así que vamos a poner esto aquí tu puedes cobertes confía en tus grandes habilidades de construcción ok ok o como voy a hacer esto 1 2 3 aquí va a ir uno de este es el 3 joder que puta mierda esto va a ser el 4 aquí va a ir el 5 y esto así 1,2,3,4,5 si cada 5 ahí hay 1 2 3 esto va a ser el 4 esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí mola porque no te has prendido ahí esta y uff esto va a ser muy muy cansado así que creo que lo que voy a hacer es voy a poner todos estos así completos todos completos he dicho puta mierda vamos uff lo bueno es que se rompe bastante fácil el cuarzo 1,2,3 el cuarto son dos en medio ok ok ya mas o menos me voy a prender el patrón que si esta medio confuso el patrón pero vamos se ve bonito a lo mejor en vídeo no se nota tanto detalle pero si tiene así como que bastantito detalle vamos a poner esto aquí esto aquí y esto aquí perfecto si si el patrón es la maldita clave ahora vamos a poner un par de slabs que los de slabs también me que también lleva slabs porque soy imbécil y le puse a gastar los materiales a la idiota vamos a romper esto damelo pudo y voy a subir un poco el volume que si lo escucho bastante abajo a ver 54 a ver que tal se escucha si 54 ya son mucho mejor Spine Fury no insultes típicos vatos insultando me gusta como se ve así que que es lo que voy a hacer voy a hacer un timelapse mas o menos de aquí de lo que voy construyendo así que vamos a ver que construyo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!